Llegó el 25 de julio y con él, la paralización de una ciudad que celebra sus fiestas. Los guayaquileños de nacimiento y de corazón, se convocaron en el histórico boulevard 9 de octubre, para ser testigos de un espectáculo sin igual. Está bonito, mejor que ningún año. Muy lindo, los más chiquitos han sacado la cara, es algo increíble. Bandas musicales, comparsas, bastoneras, brigadas cívicas y los carros alegóricos resaltando las características de la ciudad huancavilca, cautivaban las miradas de los asistentes, quienes no dudaron en exteriorizar sus sentimientos de civismo. La fiesta juliana es lo máximo que tiene Guayaquil. Este año el gran desfile Guayaquil más ciudad contó con la participación de más de 7 mil estudiantes. 150 colegios en total, rindieron tributo a la urbe en su proceso fundacional. Son las instituciones educativas las que hacen factible que se celebre la ciudad con amor, con mucho cariño. De repente, la banda municipal anunciaba la presencia del burgo maestri. Acompañado de concejales y funcionarios municipales, llegaba hasta el hemiciclo de la rotonda en el malecón Simón Bolívar, donde rindió tributo a los libertadores de América con una ofrenda floral. Definitivamente julio y octubre encierran un toque fiestero, un toque de diversión, y el guayaquileño está completamente involucrado en su fiesta, se siente parte de él, es un gran anfitrión. Recibimos gente de todo el país, inclusive turistas internacionales, que también son parte de las celebraciones julianas. Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública.